No existe ningún país o región del mundo que sea más escrutado con malas intenciones que Xinjiang aquí en China. Y ese es el problema. Ayer vi un video de un youtuber británico que está haciendo autostop en Xinjiang aquí en China. Los invito a todos a que vean su contenido después de ver este contenido. Sí hablan inglés porque el tipo no habla español. Lo que me gusta es que él presenta muchos aspectos positivos que las fuerzas occidentales malintencionadas no pueden desacreditar y eso me encanta. El video que yo vi es parte de una serie, pero no fue el primero. El tipo está haciendo autostop en vía hacia Kashgar con algunos camioneros después de que supongo llegó a China a través del aeropuerto internacional de Urumqi en un vuelo desde Vietnam. Al menos eso dice en el video. El video del tipo comienza con él despertando en una estación de servicio con un grupo de camioneros, camioneros chinos, que han aceptado llevarlo a Aksu. En cierto momento pues el camionero viene y le dice, hey, yo voy por acá, usted va para allá, hasta luego. Entonces el tipo se baja del camión y después de unos pocos minutos tiene su primer encuentro con la policía. Eso es lo que muestra el thumbnail y el título. De eso se trata el video. Le preguntan al tipo pues de dónde es, a dónde va y cómo planea llegar allá y él dice que va a hacer autostop. Pero la policía le dice, mire, hacer autostop aquí en el desierto es extremadamente peligroso. Por eso le organizan un carro que lo lleva hasta Aksu. Es un viaje de una hora y de acuerdo al tipo le cobraban 40 yuan que son como 6 dólares, imagínate. Bueno, cuando llega Aksu él descubre un centro comercial grande y lo sorprende muchísimo. Además hay restaurantes de franquicias occidentales, McDonald's, KFC, etc. Entonces el tipo come ahí, charla en inglés un poquito con un cocinero de un restaurante y conoce a una familia. Esa familia le ayuda a encontrar un campamento de caravanas y aceptan llevarlo hasta allá. Yo he estado en ese en ese campamento, lo conozco y sé que es en las afueras de la ciudad. O sea que es una gentileza. Son muy amables los chinos. Y eso es una de las cosas que me gusta. Muestra la genuina calidez de la gente china. Se puede ver en todo aspecto de su video. Bueno, cuando el tipo llega al campamento, sí, arma su tienda de campaña. Y hay otros campistas que vienen a darle la bienvenida a China. Lo invitan a tomar té y a comer fruta. Lo invitan a salir a explorar un mercado nocturno. Aunque el tipo dice, bueno, yo estoy muy cansado, entonces él no va al mercado nocturno. Pero mientras está ahí disfrutando de la hospitalidad china, del té, de las frutas, el tipo está grabando otra visita de la policía, la segunda del día. Hola amigos, mi nombre es Fernando y bienvenidos a mi canal. Un rápido recordatorio de que este contenido también lo produzco en inglés. O sea que si quieres reenviarle este video a un familiar que no habla español, utiliza el enlace en el título de este video. Además, asegúrate de estar suscrito a este canal. Alguna gente me ha dicho que no reciben las notificaciones cuando pongo un video. Entonces, te agradezco. Sigamos con el video. Entonces, ¿por qué me encantan los videos de este tipo? Videos como este. Primero que todo porque muestran que cualquier persona puede viajar a Xinjiang y salirse de los caminos trillados. No debes ir a la misma mezquita, al mismo gran bazar en Unamchi. Puedes ir a cualquier lado en Xinjiang. Y eso es muy interesante. Es diferente. Este tipo de videos presentan a Xinjiang bajo una luz tan diferente, tanto de los medios estatales chinos, que son relativamente rígidos y repetitivos, por decirlo así, pero también diferentes de la narrativa occidental, que es tan falsa y tan errónea. La segunda cosa que me encanta es que muestra la naturaleza amable y acogedora de la gente en China. De todas y cada una de las etnias que hay tantas en Xinjiang, mi esposa y yo recibimos muchos favores, mucha comida de extraños e incluso de dueños de restaurantes en muchas ocasiones, simplemente porque era extranjero, porque era visitante. Yo hice un tuit ayer sobre esto. Siempre he tenido problemas como aceptando un regalo simplemente por ser un ser humano. Eso como que no me cuaja a mí muy bien. Yo me imagino que ese es con mi bajo nivel de coeficiente emocional, pero yo prefiero un regalo merecido, por decirlo. Bueno, en fin, sigamos con el video del tipo. La tercera cosa que me encanta de ese video es que, así el tipo lo haya planeado o no, él está mostrando que la gente en Xinjiang no vive oprimida, que son libres, que viven armoniosamente en Xinjiang, tienen vidas cotidianas normales, aunque desafortunadamente más difíciles debido a las narrativas occidentales injustas y falsas y a las sanciones de los Estados Unidos impuestas a algunas de las empresas que están liderando el progreso en la región. Eso es triste de ver. También me gusta ver cómo el tipo utiliza Google Translate para comunicarse con todo el mundo. The only way I can communicate is over Google Translate. ¿Por qué me gusta eso? Porque para poder utilizar Google Translate necesitas una VPN, o Virtual Personal Network, una red virtual personal. Y eso es algo que todo el mundo te dice que aquí está prohibido en China. El tipo lo utiliza, mira aquí, en sus interacciones con la policía. Esto demuestra que el uso de VPNs no es un crimen y no es un problema ni en Xinjiang ni en China. Entonces, la próxima vez que alguien les dé una bobada de esas, mándenle el video del tipo. Este tipo acaba de salir del avión y ya está utilizando VPN, mostrándose a la policía y no tiene problema. Gracias. También es una gran oportunidad para aclarar algo interesante sobre China y es que el autostop, ¿sí? Viajar a dedo no es ilegal aquí en China. ¿Usted sabía eso? Bueno, ya sabe. Hay leyes que prohíben a los automóviles privados cobrar a los pasajeros. Pero, por supuesto, hay gente que, sí, rompe las leyes aquí y allá. Hace algunos años y en muchos lugares todavía, si uno para un carro o una moto, ellos te van a llevar donde tú quieras después de una pequeña charla y acordar en una cierta tarifa. Es un sistema que todavía funciona bastante en ciudades rurales y de menor nivel, donde el transporte público no es tan bueno. No es que no sea tan bueno, sino que no opera hasta altas horas de la noche, por ejemplo. Pero este sistema de carros privados llevando gente aquí y allá por dinero se convirtió en un negocio ilegal complicado en algunas ciudades, particularmente ciudades grandes. Aún existe como negocio, pero mucho menos, y mucho menos con carros, porque ahora hay Didi, que es como el Uber chino, que está en todas las ciudades grandes. Entonces, sigue siendo bastante común, pero sobre todo con motos y en ciudades pequeñas. Y sobre todo, si es una ciudad grande, no lo vas a ver en el centro de la ciudad, para nada. La policía está chequeando todo el mundo, todo el tiempo. Entonces, volviendo al video del tipo, cuando tú piensas en los amplios espacios de Xinjiang, en lo vasto, en lo grande que es Xinjiang, los viajeros que desean ver la región por fuera de las ciudades, suelen hacer este tipo de arreglos. Le pagan a alguien para que los lleve a algún lugar. Es una de esas leyes que la gente juega con ellas, ¿sí o no? Por ejemplo, tú no puedes usar el teléfono cuando estás conduciendo tu coche, pero la gente lo hace. ¿Me explico? Eso te demuestra nuevamente lo poco autoritario que es realmente Xinjiang, que les encanta decir allá en Occidente que eso es así. Entonces, sí, aunque hacer autostop sin intercambio de dinero no es ilegal, es una práctica que es culturalmente desconocida aquí en China. Y la costumbre china de dar una pequeña propina cuando haces autostop es también desconocida en China. Contradice la idea de hacer autostop, ¿sí? No cuenta como autostop, por definición, cuando tienes que pagar algo. Entonces, eso es algo a entender si tú planeas algún día venir aquí y hacerlo. Así que, no, me encanta el contenido del tipo, pero aquí hay algunas observaciones que es importante compartir con ustedes hoy. Primero, hablar de este tipo de viajero, ¿sí? Aunque generalmente se presenta como autosuficiente, como cualquiera lo puede hacer, si yo puedo, tú también. En realidad no lo es. Este tipo de viajero, recuérdalo, yo lo he hecho. Mi amigo Jerry Gray, que si no lo conoces, el link a su canal está en la descripción. Él ha viajado dos veces en bicicleta por Xinjiang. Nosotros tenemos esa experiencia. Este tipo de viaje, de viajero, convierte los problemas que encontramos en problemas de otros. Y entonces nos convertimos en una carga para los demás. Una carga que, afortunadamente, la calidez de los chinos lleva a los locales a estar dispuestos a ayudarnos. I've been in China for four days and I am yet to meet someone that is unwilling to help me. It's incredible. Eso quizás lo convierte en un problema que no es realmente problema. Pero entiende lo que quiero decir. En una zona con una historia de terrorismo, con ocho fronteras difíciles de proteger por la geografía misma de Xinjiang, la seguridad es necesaria. Y este tipo de viajeros, y te repito, como yo, como Jerry, como ese británico, inevitablemente nos convertimos en una carga para las autoridades policiales. Un extranjero que va a viajar de un hotel a otro hotel a otro hotel es fácil de manejar para las autoridades en la región, pero un extranjero que está vagando por la tierra, durmiendo en tiendas de campaña, en parqueaderos, en parques, sí, estaciones de gasolina, pues es mucho menos, ¿no? Yo lo digo, de nuevo, por experiencia, yo viajé durante cinco meses por Xinjiang durmiendo en parques, en estaciones de servicio, al lado de la carretera. Lo mismo Jerry, que lo hizo en bicicleta dos veces, él sabe, porque él ha tenido que dormir dentro de tuberías de control de inundaciones, porque el viento es muy bravo, porque el sol es muy bravo, o simplemente porque están cansados, incluso durmiendo bajo plataformas de cargas de camiones que están aparcados. Es decir, nosotros hemos tenido esa experiencia, un extranjero vagando solo por las tierras desconocidas de Xinjiang, tierras peligrosas de Xinjiang, porque allá hay animales salvajes como lobos, osos, hay grandes felinos, incluso donde el clima extremo y las condiciones extremas han matado a mucha gente. Esas situaciones tienen el potencial de causar problemas diplomáticos innecesarios. Si no reporte que algo suceda a ti, se convierte en un problema internacional. A mí me devolvieron yendo de Turpan a Aksu porque había una tormenta de viento enorme y era muy peligroso para nuestra caravana que nos volteáramos. La policía nos dijo, sorry, devuélvete y ensaya mañana o pasado mañana porque la tormenta está muy fuerte. Y pues eso hicimos. ¿Sí? Por eso, repito, este tipo de viaje requiere normalmente más interacción con la policía, particularmente en esta área. A menudo, varias veces al día, porque mientras la información de nuestra presencia en el área va subiendo en la cadena de mando, a veces ocurre que oficiales más altos quieren enterarse de tu situación. Entonces, la estación local viene y toma tus datos y reportan a la estación de la ciudad y luego hay alguien de esa estación que viene y habla contigo. Entonces, se puede dar el caso de que en el mismo día tú hables con la policía dos o tres veces, pero son diferentes departamentos. Eso sucede y eso es normal. Indudablemente, no se puede negar que hay más interacción con la policía que en otras partes del interior de China. Pero debo aclarar una cosa. Eso es bastante común en otras zonas fronterizas de China. Por ejemplo, en la frontera con Myanmar, en Yunnan, hay chequeos de policía por todos lados a cada rato. De nuevo, repito, si tú quieres venir a Xinjiang, a China y te quedas en un hotel, eso va a reducir totalmente las interacciones que tú vayas a tener con la policía porque ellos hacen todo el registro. Tú no tienes que hablar con nadie. Eso es algo que también experimenté viajando por China. Ahora, como el mismo blogger lo reconoce y tanto yo como Jerry podemos confirmar, este tipo de interacciones con la policía son siempre amables. Son siempre amables y son por motivos de seguridad para cuidarnos a nosotros, a los viajeros. Y, comprendámoslo, son parte de su trabajo, dadas las circunstancias de Xinjiang. Y esto me lleva entonces a mi única preocupación con el video de este británico, Mike, creo que se llama, y es su deseo de filmar absolutamente todo. Este blogger filma muchas interacciones tanto con los locales que son geniales, pero también con la policía. En una ocasión él muestra en su video un civil que le dice hey, no firme dentro del centro comercial. Todos los centros comerciales aquí en China tienen pegatinas en la entrada donde indican lo que ofrecen y lo que prohíben. Eso es normal en cualquier país. No traigas perros, no fumar adentro, no filmar en muchos casos. Y ahora en su video pues este tipo le dice hey, la repite, ¿no? No filme adentro, él reconoce. Entonces el tipo apaga su cámara y entra. Sin embargo, la primera escena, la siguiente escena es el tipo filmando nuevamente dentro del centro comercial. Y mi problema no es tanto ese. Mi problema es lo que él dice en ese momento. Esa es mi preocupación. El tipo dice, y es el título de este video, ¿sí? Él dice no entiendo por qué. No entiendo por qué no puedo filmar aquí. Yo incluso puedo estar parcialmente de acuerdo con él, pero a la vez entiendo el por qué no está permitido filmar. Yo nunca filmo cuando me dicen que no filme. Pero yo comparto su frustración. Mira aquí, por ejemplo. voy a ser honesto, una de las cosas que me puso de algunos de estos lugares turísticos es que llegas a allí y te dicen que no puedes viajar drones. Y luego llegas a donde estás y ves gente viajar drones. Entonces, como ves, yo no estoy atacando al tipo. Él y yo compartimos la misma frustración, la misma reacción inicial. Pero lo que quiero que recuerden en este video es el miedo que me da. cuando más extranjeros viajen a Xinjiang, como el gobierno los invita a hacerlo, y extranjeros se presentan en Xinjiang haciendo viajes similares, auto stop, en bicicleta, acampando, caminando, eventualmente esta gente va a encontrarse con algún policía que les va a decir que no filmen. Y si ellos reaccionan preguntando ¿por qué? mientras firman el encuentro, eso podría llevar a lo que hemos visto hacer a propósito por parte de muchos periodistas occidentales, blanquitos con cámaras, muchas veces. Yo los llamo la toma de oro número tres, la mano enfrente de la cámara, ¿sí o no? Recordemos, sin embargo, que estos periodistas malintencionados son libres de salir del país con esas imágenes en sus tarjetas de memoria, demostrando nuevamente que China no es tan autoritaria como no la pintan en Occidente. Entonces, sí, el asunto es el potencial de crear contenido clickbait, no sé cómo se dice eso en español, de una China mala, de una China autoritaria, que eventualmente por su contenido termina financiando viajes como el de este blogger. ese potencial es alto y así él no quiere utilizarlo de esa forma. Es contenido que puede ser utilizado por otra gente para vilificar, para hacer quedar mala China por razones totalmente evitables. Ahora, miremos los videos de este tipo, ¿sí? En los últimos tres meses sus videos promedian unas 7000 vistas por video, pero sus dos últimos videos en Xinjiang con estos thumbnails y títulos negativamente sugestivos tienen vistas entre 23 y 25 mil. Eso significa que esos videos le generan tres veces más dinero. El incentivo es indisputable, ¿sí o no? Existe. Entonces, ¿qué quiero decir? Mostrar respeto por las leyes, por las normas, por las tradiciones y por las solicitudes de las autoridades es esencial cuando uno viaja al extranjero. Ningún viajero en realidad está libre de cometer estos errores. Yo los he cometido, algunos chinos también lo cometen cuando viajan al extranjero. Todos hemos visto videos de ese tipo, pero la diferencia aquí, y eso es lo que quiero que tengan en cuenta es que no existe ningún país o región del mundo que sea más escrutado con malas intenciones que Xinjiang aquí en China. Y ese es el problema. Como creadores de contenidos que disfrutamos de Xinjiang, que queremos a Xinjiang, que nos gusta Xinjiang, debemos ser responsables por el contenido que filmamos. debemos ser responsables por la imagen que nuestro contenido puede terminar afectando la vida de la gente que nos atiende, que nos ayuda y la que decimos que nos importa. Eso es lo importante. Yo en esos cinco meses interactué cientos de veces con la policía en Xinjiang. mi esposa mi policía simplemente me aclaraba haz esto listo perfecto yo cumplía y lo pasamos delicioso no veo la hora de volver. Así que por favor si tú eres un blogger ven a Xinjiang ven a Xinjiang y mira por ti mismo pero por favor entiende las razones por las que las autoridades están allí y por la cual están manejando tu permanencia en la región y acata las órdenes. Eso es lo único que te pido. Bueno amigos muchas gracias por ver este video. Nos vemos mañana con otro tema. Si estás interesado en este tipo de videos asegúrate de presionar el botón de suscripción y también presionar el botón de la campana para recibir una notificación cuando salga el nuevo video. Por ahora tomémonos un tinto seamos amigos y adiós por ahora. Chao, chao.